Buenas compañeros y compañeras, qué bien conocernos ahora, aunque sea así, conocernos cara a cara. Soy Almudena y vengo de Extremadura, de un pueblito de Badajoz. Soy de Badajoz de la Calzada, aunque ahora vivimos en Montijo. Y tengo una hija con 11 años con discapacidad. ¿Y vosotros qué? ¿Qué contáis? Bueno, yo soy encantado de conoceros. Yo soy Joan Matas, soy de Palma de Mallorca. Bueno, vivimos en Palma de Mallorca y tengo una hija, Victoria, se llama Victoria, tiene 11 años y también tiene una discapacidad. Luego tengo Victoria, de un hermano, Josep, que tiene 15 años y mi mujer, Pilar. Y bueno, encantado de conoceros y un poco dialogar sobre estos temas que creo que son muy interesantes y a su vez muy sugerentes y sobre todo también difíciles de a veces cambiar, romper estereotipos. Pero bueno, de eso tendremos tiempo de hablar. Mira, Joan, tienen la misma edad. La mía se llama África. Ah, África. Mira, tengo una hermana que se llama América. Mira. Mira. ¡Qué casualidad! 11 añitos, también la tuya. 11, sí, 11. Hola, yo me llamo Paloma. Hola, encantada de conoceros y poneros cara. Es un placer. Y nada, yo también soy madre de una mujer, porque la mía ya es una mujer, tiene 21 años, con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo. Y bueno, nosotros estamos sumergidos en el mundo afectivo sexual ya de hace unos años, por experiencia. Y la verdad es que es un reto, es un reto. Derribar estereotipos, roles, sobreprotección. Y bueno, estamos en ello y me parece que es un buen momento para charlar entre iguales, ¿no? Entre familias. Hablando entre iguales, Paloma, yo creo que tú y yo hemos coincidido ya en algún grupo de trabajo familiar. Puede ser. Puede ser, pero con el despiste que tengo, me suena un poco muy mal. De todas maneras, tú, Paloma, tienes una experiencia ya directa, porque claro, en este caso mi hija no tiene, no está, es niña, no tiene, no ha llegado a esa fase. Por tanto, nosotros podemos a lo mejor pensar, opinar, a lo mejor reflexionar, pero la experiencia directa, Paloma, tú la tienes. Ya, Joan, pero Joan, dices que no ha llegado, que no, tú y yo. No, no ha llegado a la fase, pero sí es cierto que desde ya la edad de tu niña y la mía, debemos educar en la sexualidad. En eso es tan carísimo. Y los roles, en los roles, efectivamente. Porque, Paloma, ahora seguramente nos podrá decir más, porque tiene bastante más experiencia que tú y que yo, como bien has dicho. Pero creo que desde bien pequeñitos, igual que niñas y niños sin discapacidad, debemos educarlos en la sexualidad. Lo que pasa que, no sé si vosotros lo opináis igual, pero aquí, en nosotros tres no pasa, pero hay una gran sobreprotección en las familias de las personas con discapacidad, que le hablas de sexualidad a otras mamás y te miran como loca. Es que es como un tema tabú, ¿no? Es como si no se... O también circula ese estereotipo de que las personas con discapacidad son seres asexuales. Lo cual es como si fueran ángeles. Y esto es una salvajada. Porque al final, en sexualidad la tenemos todos. Igual. Tengamos las capacidades que tengamos. Efectivamente. Lo único que falta es educación. Y no sobreprotección. De no, mi hijo o mi hija no van a tener una educación sexual. Claro. Y luego, vienen los problemas que vienen, ¿no? Sí. Pero no solo en la familia, ¿eh? En la sociedad en general. Y tú hablas de la sexualidad de las personas con discapacidad y de las mujeres con discapacidad intelectual. Normalmente levantan ampollas. O sea, es un tema como... Como qué barbaridad. A mí, el médico de atención primaria que nos atiende a nosotros fue una de las... Cuando Ana cumplí los 18 años me preguntó qué pensaba hacer con ella en el tema de la esterilización. Y le dije, bueno, que depende de lo que quisiera Ana y su proyecto de futuro. Y ella, que era una persona instruida, ¿eh? Me dijo, es que si no luego traen problemas. Y dije, ¿el problema quién lo tiene? ¿La familia? ¿La persona? ¿Usted? ¿La sociedad? Porque cuando se asocia la sexualidad de la mujer con discapacidad intelectual a un problema. Cuando es todo lo contrario. Lo que le está dando es una calidad de vida. Es una esfera de su calidad de vida que debemos potenciar. Y somos los familiares donde debemos empezar a potenciar esa educación afectivo-sexual. Que no se nos olvide lo afectivo. Porque siempre que hablamos de sexualidad nos vamos a la genitalidad, ¿no? Y es una esfera mucho más compleja y mucho más rica. Además que es súper importante lo que has dicho, Paloma, ¿no? Que no olvidemos afectividad. O sea, es tan importante. Porque es verdad que muchas veces lo que buscan es la afectividad y luego les viene la sexualidad. O sea, es los conceptos que tienen que ir totalmente unidos. Comentar que hay, por ejemplo, y la gente a veces se escandalizaba. En Cataluña, por ejemplo, hay proyectos, por ejemplo, de cuidadores y profesionales, cuidadores sexuales. Y yo recuerdo comentarlo con algún compañero de trabajo y decía, ¿qué es que son putas? Perdón por las... No, un asistente sexual. Un asistente sexual. Y la gente se escandaliza. Y digo, a ver, ¿y para qué los quieren? Digo, a ver, ¿son necesarios? ¿Por qué? Porque hay para suplir y muchas veces ayudar a las familias a poder llevar a cabo esa educación afectivo-sexual. Y la parte genital, ¿no? Que es importante. Y vosotros, no sé qué pensáis vosotros, ¿creéis que la figura del asistente personal ayudaría a prevenir los abusos sexuales? No, yo creo que no. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que eso va por otro sitio. Yo creo que la prevención del abuso pasa por la formación, entre otras. Porque si tú das formación a la persona, la estás empoderando, le estás dando las herramientas para que sepa decidir qué quiere y qué no quiere. Y eso es básico. O sea, la asistente sexual yo creo que tiene otra función, no tanto en la prevención. Yo creo que la prevención pasa por aumentar la autoestima y empoderar a mujeres. Las cifras son... Las cifras son tremendas, ¿eh? De la violencia... Yo creo que para prevención... En discapacidad, en mujeres con discapacidad y niñas. Yo creo que es importante, sobre todo el papel, en empezar el... Es decir, desde pequeños en la familia, ¿no? Es decir, de la familia podemos trabajar el tema de los... A ver, simplemente el tema de los roles. En tema de los roles. Es decir, a ver, ver al padre que esté planchando, al padre... Porque hay cosas que se asignan en los roles, ¿eh? Que la mujer tiene que estar en la cocina, el padre en el sofá mirando a la tele. Estoy exagerando. Pero si desde pequeños tú ya vas... Los niños, ¿eh? Tengan... O los hermanos, porque tengan la capacidad que tengan. Ya pueden ver y observar ese tipo de comportamientos o roles no definidos, porque no tiene por qué ser un rol definido. ¿Por qué la mujer tiene que estar en la cocina y el hombre mirando a la tele? No está escrito en ningún lado, ¿no? Por tanto, eso sí que se puede ir cambiando desde el propio núcleo familiar. Creo que es importante. Sí, totalmente. Es decir, que la persona con discapacidad y todo el núcleo familiar, pues... Es decir, que vean cualquier tipo de... Todos los roles posibles. O todos los estereotipos posibles. Además, como tú has dicho, Joan, que eso es desde casa. Y desde pequeñito, ¿no? De lo que ven. Y lo que decía Paloma, yo estoy súper de acuerdo contigo, compañera. Lo del empoderamiento. El empoderamiento es increíble. Porque es lo que decíamos antes de la sobreprotección. Si yo pienso que mi hija no va a tener nunca sexualidad, no le hablo sobre la sexualidad. Y no. O sea, tengo que empoderarla y sobre todo a que aprenda a decir no. Y a que sepa lo que está bien y lo que está mal. Por lo que quiere o no quiere. Lo que quiere y lo que no quiere. Porque mi hija debe de saber que puede masturbarse. Claro que sí. Como empezamos a masturbarnos toda la gente. Pero debe de saber que se tiene que masturbar en un lugar privado. O sea, ya le estás educando en sexualidad. Claro. Y cuando conozca a una persona, chico o chica, porque no lo sé qué definición tiene todavía. No puedo decir tampoco. Pues que sepa decir sí o que sepa decir no, que es muy importante, ¿no? O que sepa detectar si alguien quiere aprovecharse de ella, quiere abusar de ella. Si no educamos, porque vivimos en esa sobreprotección, jamás van a poder decir no quiero tener relaciones contigo. No es fácil. Es que la sobreprotección yo creo que es un tema que inconscientemente nos pasa a todos o nos ha pasado en diferentes momentos, ¿no? Es decir, tener una persona con discapacidad, la sociedad en cierta manera como te entrena, entre comillas, a que tú lo sobreprotejas. Y a veces los infravaloras. Es decir, yo me he dado cuenta con mi hija que no será capaz de hacer esto. Y yo, ¿cómo puedo decir esto si después he visto que lo ha conseguido? Y yo mismo me autocensuro y digo, es que lo ha conseguido. ¿Por qué lo hago? Yo creo que es algo que nos sale... A ver, también es un constructo social, ¿eh? Está claro que nos estás diciendo, tu hijo no es normal, entre comillas, y por tanto tienes que sobreprotejerle, tienes que ayudar, bueno, sobreayudarle. Y eso, yo creo es el primer paso que hay que romper. O la primera barrera, decir, oye, no. Y a partir de ahí, entonces, todos los temas irán saliendo con naturalidad. Y el tema afectivo sexual también saldrá. De hecho, la educación en la no sumisión es una de las primeras pautas de prevención de abuso sexual. Educamos en la sumisión desde que son pequeñitos. Haz lo que te diga tu tío, Pepe, haz lo que te diga fulano, haz lo que te diga el monitor. O sea, educamos en la sumisión. Y al final, por su misión, aceptamos o aceptan todo lo que se les proporre, ¿no? Y sus propios, lo que tú lo has hablado antes, los proyectos de vida, ¿no? Los proyectos personales de cada uno, muchas veces se los marcamos, ¿no? Y no. O sea, es su propio proyecto de vida y debe hacerlo como bien quiera. Y para eso es súper importante lo que ha dicho ella. O sea, yo te educo en la igualdad, yo te empodero para que tú puedas elegir tu camino. Bueno, al final es la autodeterminación, ¿no? Que puedan ellos decidir por sí mismos y tengan las herramientas para poder elegir. Sí. Y luego también... También hay... Yo no sé, o sea, tendríamos que analizarlo, pero... Educación en la igualdad. ¿Educamos igual a una niña con discapacidad que a un niño con discapacidad en el tema de la sexualidad? Creo que hay... Yo creo, como madre de una niña, creo que hay más miedo en la sexualidad de las niñas que en la sexualidad de los niños. Sí, claro. Creo que la de niños sí que, aunque con discapacidad, a ver sí, se tiene que masturbar porque, ¿vale? Y las chicas no, ¿por qué? O sea, creo que también hay una desventaja ahí. Pero eso es en general. Yo creo que es una asociación en general. Pero bueno, nosotros ahora mismo nos preocupa nuestras niñas que tienen discapacidad. Y también veo eso, que tienen añadido eso, igual que el resto del mundo, es verdad. Que hay desigualdad entre hombres y mujeres en este sentido, pero en la discapacidad creo que es un poquito más aún, todavía. Es mi perspectiva, ¿eh? Yo creo que también sufren o tienen el tema de sufrir la doble discapacidad, ¿no? Perdón, la doble discriminación. Por ser mujeres y por tener discapacidad. A eso iba, tú lo has dicho perfecto, Joan. Doble discriminación. Sí, sí, sí. Yo creo que aumenta la discriminación ahí entre hombres y mujeres en discapacidad. No sé si opináis lo mismo, pero a mí me da esa sensación. Sí, sí. Completamente. Y de hecho, en cuestión de roles, yo me he encontrado con muchas situaciones de mujeres adultas que se les ha adjudicado el rol de cuidadora y han dejado de asistir a centros, de asistir a recursos para cuidar a sus familiares y a sus mayores. Pero no ha sido algo elegido, ha sido algo impuesto por la familia. Como se hacía antiguamente en los tiempos de María Castaña, la mujer debe cuidar a... Por ser mujer, sí. Por ser chica. Solo por ser mujer. Entonces, ¿cuántas mujeres? Y eso también es una forma de abuso, de maltrato. Porque estás contando completamente su libertad, su vida, su... O sea, yo me he encontrado con alguna familia que la hija con discapacidad de X años se dedica a cuidar a sus familiares, a sus mayores. Y han dejado de asistir a ocios, a talleres, a centros de terapia, incluso a sus trabajos, ¿no? Y eso es otro tipo de vulneración de derechos. Vamos, llamarlo esclavitud sería mucho, ¿no? Pero estoy condenada a hacer un trabajo que no he elegido y que a lo mejor no quiero. Y además me estás cortando la libertad porque muchas de ellas, esto fue en otro foro, ¿no? Que decían que es que yo quiero salir los fines de semana y tener mis amigos y seguir con mi grupo de ocio. Pero no puedo hacerlo. A mí me parece que eso también es un zasca de rol de género brutal. Yo creo que no está muy visibilizado tampoco. Yo creo que nada, está poco visibilizado, sí. No, a qué se queda en casa para que cuide a su padre o a su abuelo o tal. Es que el tema a lo mejor está más atrás. Es cómo se han organizado los roles dentro de las familias, los núcleos familiares. Creo que es clave ahí. Porque claro, porque ser la hija con discapacidad o por ser simplemente mujer, te tienes que encargar de tu padre que se ha quedado viudo, que esto pasaba, muchas veces pasaba. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Y los demás hermanos qué pasa? ¿No se tienen que cuidar? Ahí está. El tema está en cómo los padres las han educado. Por eso, eso es. En la sumisión. Es capaz de sumisión es una condena, vamos. Por eso yo soy súper pesada en la educación. La educación afectiva o sexual, ¿no? En violencia de género. Soy súper pesada en eso porque es que creo que es súper importante que venga desde la familia, desde los colegios. Hablo ordinarios y hablo de colegios de educación especial, de los dos. O sea, creo que es súper importante que lo trabajen porque ¿cuántos casos leemos de violencia de género dentro de sus casas o en los centros o donde sea? Y si que se podía resolver en que esa chica supiera cómo funciona el llamar al 016 o que supiera que eso está mal. Porque a veces cuando te das cuenta lleva años sufriendo ese tipo de abuso y dice... Porque ella pensaba que era lo correcto. Porque nadie le hemos formado que no es lo correcto. Lo ve como normal, entre comillas. Claro, lo ve normal. Y eso el resto de chicas... Mira que hay violencia de género, evidentemente. Muchas, desgraciadamente. Pero más o menos tienen los medios y saben dónde tienen que llamar. Y eso ya sería otro debate. Pero es cierto que nuestras chicas y las niñas con discapacidad pues tienen menos habilidades. Hay que formarlas en eso. Otras se forman por internet o con las amigas o con el grupo de iguales. Pero nuestras chicas no. O sea, es súper importante que también es una reivindicación que podríamos hacer también las familias. Si la escuela fuera inclusiva de verdad no hubiera falta. Eso es. Es una reivindicación que podemos hacer también como familias. Porque en el mismo grupo se va autorregulando. En la diversidad del grupo se va autorregulando. Eso es. Pero bueno, eso es la utopía, ¿no? O el camino hacia. Pero es lo que yo decía. Creo que es una reivindicación familiar que podíamos también... O sea, que se ha hecho pero que debemos de continuar porque estamos viendo que todavía es escasa. Más educación afectivo-sexual y visibilidad de la doble discriminación que tienen las niñas y las mujeres con discapacidad. En el tema de abusos sexuales, en el tema de violencia de género en general, de sexualidad. Yo fíjate que dentro de la educación afectivo-sexual yo remarcaría mucho el tema de los afectos pero hacia uno mismo. Si uno se quiere, si uno se siente bien, si uno se siente con una autoestima alta, no necesita la validación del exterior. Quiero decir, con esto a dónde quiero llegar. Hay muchas mujeres con discapacidad intelectual, sobre todo aquellas que están más en el límite, que mantienen relaciones sexuales con hombres sin discapacidad. No con ello quiero decir que una mujer con discapacidad intelectual no tenga una relación afectivo-sexual con un señor sin discapacidad. Lo que quiero decir es que muchas de ellas aceptan cualquier trato con tal de sentirse normalizadas porque su autoestima es muy baja. Entonces, si yo tengo un novio o una pareja sin discapacidad, me voy a sentir como más importante y más normalizada. Pero lo que hay detrás de eso es, toda mi vida he oído que mi estereotipo de mujer vale menos que el de la mujer sin discapacidad. Y esto de alguna manera me normaliza. Y en ese punto yo creo que se sufren, hay muchísimas mujeres que están sufriendo muchos tipos de maltrato y vejaciones por parte de parejas que las utilizan, como son utilizadas físicamente, ¿no? Sí, sí. Pero con tal de sentirse afectada eres capaz de soportar casi cualquier cosa. Es lo que dicen, no, Paloma, es que al tener una falta de educación en este sentido, se piensan que por tener pareja pueden mantener relaciones siempre que la pareja quiera. O sea, no, yo también puedo decirte que no, que no me apetece tener relaciones en este momento. O de las maneras que quieras, ame sexo oral, pues a lo mejor no me apetece, ¿no? Yo creo que también es un problema, ¿no? De que no saben o decir que no por la falta de formación. Tengo pareja, ya tengo que hacer lo que él diga, ¿no? Gracias. 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 Gracias por ver el video.